Amigos de Fajillas.com ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Pues seguimos en la fiesta, seguimos en la party En el gran evento Que se lleva a cabo cada año De la música electrónica llamado EDC, Electric Day Day Carnival Pues prácticamente En la época de carnaval Es cuando se acostumbra Mira nada más que escenarios Que cosa tan hermosa Pura música electrónica De repente Algunos de los géneros Como reggaetón Que bueno, pues ya sabes que está de moda No puede faltar, mira nada más El ambiente de las chicas Todo mundo ataviado Con colores, buena música Y buena fiesta esta noche Aquí estamos brindando Salucita EDC 2023 Mis estimados amigos Y ahí tenemos Al clásico Emblema De El mejor festival de música electrónica En México El búho Por nocturno Claro Claro que sí Mis estimados amigos Mira Aquí viene un pirata De este lado estamos viendo un pirata Eso es todo La gente puede venir como quiera Disfrutarla Pasarla super Así es que es una noche de fiesta Aquí mira Vemos También algunas chicas Ataviadas con la fiesta Vienen de piñata No Ahí están De piñata Todas ellas Noche de música electrónica Noche de fiesta Te saluda Ruf A través de Pachillas Pachillas Punta Com